hoy sí quedó esta ropa limpiecita fíjense que lo que pasa serán los chivos del vecino que me la te ensuciamos pero esta sí quedó bonitísima limpiecita quedó, gracias a Dios vamos a ver si ahora no se me empuerca ojalá ahí se me seque rápido porque necesito ponerme una de esas hoy esa la tengo, ahí está bien ay por favor séquense rápido porque necesito ponerme una de esas piezas por favor mira ya ella está lavando otra vez, ya ahí viene a tendréis ropa esa es la mujercita que me alaba y yo no entiendo cómo es que la ropa le queda tan linda a ella porque yo la hago con el mismo detergente, el mismo cloro y todo y la mía me queda feísima pero tú verás ahora tú verás mira, 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 mira pero esa ropa queda, es impecable pero estas van a estar más sucias que la mía fuera vamos a ver ahora, cuál va a estar más limpia ahora aquí está ella, está ahí lavando diario y mira los panticitos porque es que provoca a ella eso seguro para conquistar a Mario Mío provocando es una provocadora a ella pero tú verás este me encanta este me va a quedar más lindo que a ella porque me gusta este también y yo estaba loca por una adeta y está muy cara yo la voy a arreglar a ella de hoy para adelante ya cuando ella venga ahora ya ella verá ya lo que va a pasar pero Dios mío estas no son cosas de unos chivos mira, mira, mira y para dónde fue que se metieron esos chivos mira, mira cómo me pusieron el poloche blanco una cosa que yo me iba a poner ese polocheo ay Dios mío por qué se revolcaron ellos estaban en un lodo ellos y mira la licra también ay Padre Dios mío Señor, ayúdame yo voy a tener que laver esa ropa de nuevo una ropa que yo me la tenía que poner lo panty lo panty Dios mío mira, solamente me dejaron un hielo rojo el que me encanta solamente me dejaron el negro pero estos chivos yo voy a tener que hablar con el vecino porque esto no se puede quedar así cada vez que tiendo la ropa mira cómo me la ponen y por dónde era que estaban esos chivos metidos Dios mío Señor ayúdame mira, mira, mira el poloche blanco voy a tener que lavar de nuevo ya yo no encuentro qué hacer mira, mira cómo me quedó esa ropa curtía y fea ya yo no encuentro he buscado toda la forma esa ropa está fea y se ve sucia la veo muy sucia ay no, 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 no yo no hayo qué hacer con esta ropa hasta he cambiado de detergente porque cuando viene a ver será con otro detergente que lo lava la vecina y ella no me quiere decir pero igual la lavo y mira cómo está en esa ropa ay no, no, no prima hola prima, cómo está estoy bien pasé por aquí a saludarla y usted, cómo está estoy bien la estoy escuchando hablando sola y qué es lo que pasa una pregunta le quiero hacer dígame mire por aquí a ver cómo usted ve esa ropa para allá aquella que se ve allá sí cómo la ve usted normal no la veo yo la veo bien yo no estoy viendo que se ve sucia míremela bien bueno, desde aquí ella se ve que está manchada, sí yo sé que sí yo sé que sí y ajá y qué y por qué usted está así las ropas de la vecina quedan esas brillan de tan linda que queda mire primo limpiecita y yo me canso de lavar la ropa mía y mire usted mismo dice que se ve fea la ropa mía curtía yo no veo qué hacer ya sí, pero puede ser el agua o algo eso ella tiene la misma agua que yo tengo entonces por qué la de ella queda tan linda ya yo no encuentro qué hacer eso sí que fui la ensuciela de la vecina le unté tierra ella no puede andar más bonita que yo en la calle y más limpia que yo prima usted no puede hacerle eso cómo que no y qué usted quiere que yo ande curtía con la ropa sucia y ella con la ropa limpiecita a pota fui y se le ensucié toda con tierra le eché tierra así a todita buscando problemas no no va a pasar nada usted se lo va a decir que yo hice eso ah pues entonces bueno yo pasé solamente a saber cómo te estaba hablando ok cuídese y no se meta con la vecina váyase lo que tiene que hacer y no va a hablar de ligencia váyase váyase bueno yo voy mientras la ropa me esté quedando mía así le voy a estar ensuciando la de ella ya yo estoy cansada de ver la ropa mía más fea que la de ella ahora sí vamos a ver porque yo sé que yo lavo mi ropa bien yo lo sé estoy segura si son los chivos o de seguro son la vaca también porque yo sé que el vecino entra vaca ahí una de las dos debe de ser la ropa me quedó tan sucia de esos chivos de esa vaca que ni el cloro le funcionó de tanta mancha que tenía y acordándome bien me falta una licra se me llevaron los panties ese panties rojo que tanto me encanta y la licra rosada dios mío pero un chivo unos chivos van a hacer eso señor ya yo sé que están bien limpiecita esta fue la única que me quedaron vamos a ver ahora si son los chivos o la vaca porque ahora que yo me voy a dar cuenta porque me voy a estar desechando por aquí de alguna u otra forma yo me tengo que dar cuenta yo lo sé que sí que tengo el mejor chime de hoy a ti pero cuéntame porque para eso está me tiene que decirme todo oye Dicelin cogió una ropa y la la voz mire una ropa que pejea de limpia y un suete blanquito ay que pasó dime dime que estoy desesperada ya estás desesperada claro lo que pasa es ¿sabes que hizo Sandra? y se la cogió y se la ensució se la pisó la arrastró hizo de todo con ella ay que Sandra hizo eso ay no 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 pero si había así o a mí ya no tenía mucho inconveniente hoy yo no sé porque ya hasta la del barrio la saco junto a toda la vestida y la saco del barrio eso no es nada para los más ella hasta los panties y la ligra se la llevó ¿qué? ay sí pero es como que una mujer se va a poner ropa de otra ay pero yo me veo yo veo eso muy feo eso no está adecuado y tú te crees que yo he cogido este sueño de base de hoy es brechando para allá abajo para cada vez que yo veo estar mirando cuando Sandra le hizo eso a ver si ella va a volver tú va a ver deja quedarse y se le dé cuenta porque si se dio cuenta que fue Sandra van a tener mucho inconveniente yo te lo estoy diciendo yo te lo estoy diciendo a ti a ver si tú quieres ir a decírselo yo mi amor en chismes no me meto tú me puedes decir lo que sea y yo no lo voy a decir porque yo no quiero inconveniente con ningún vecino porque yo nunca he tenido inconveniente en mi barrio porque yo no ando contándole nada a nadie mi amor y si tú oye si hubiera sido a mí que ella me hace eso yo te aseguro que jamás lo vuelve a hacer bueno pues yo digo lo mismo la suerte de ella no va a mi casa a moletarme porque yo se lo advertí a ella que no la quiero al frente de mi casa oye yo la sé con la misma moneda que ella le hizo la sin yo voy a ir a su casa se la cojo después ella la tiende mi amor se la piso se la revuelco y después se la tiro atrás pero es que es claro mi amor porque hasta yo me sentiré incómoda de que me hagan eso ay sí tú no tienes nada que hacer déjame seguir mirando a ver si ella va a volver pues yo me voy ahí te voy a dejar cualquier cosa me cuento me llama pero me cuenta te voy a decir está bien esa le gusta el chile pero mira yo estoy quemada es eso de canto mira a ver cuando Sandra vuelve a llevarse esa ropa ay pero a esta vecina le gusta el lavar mira 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 pero ahora le quedan brillantes más impecables que nunca pero yo la voy a arreglar ahora ella ajá Sandra no pero venga venga que usted y yo tenemos que hablar yo estaba 100% segura de que eso que me ensuciaban la ropa eran los chivos y la vaca que me lo estaban haciendo y ahora comprobé con este video que es usted que me lo hace si es verdad tienes razón yo me lleve la ropa y también se la ensucié pero mire mire que descarada mire como lo dice que yo quiero saber cual es el truco que usted de esa ropa tan linda y la mía me queda muy fea pero Sandra la ropa de usted es la que queda mejor aquí en el barrio bien lavada no 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 vecina no diga eso por eso yo estoy haciendo esto porque la mía me queda que parecen tierra de tan sucia ay Dios mio pero hasta nerviosa me pongo por favor recojo cada una de esas ropas que la he lavado hoy ya dos veces y me trae la que se llevó porque fue usted que se llevó los panties y la licra mía pero como te crees que yo voy a estar llevando y trayendo recójala por favor recójala o de lo contrario voy a subir el video que tengo aquí grabado al grupo de whatsapp para que la voten los vecinos del barrio no 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 vecina no yo le voy a lavar las ropas y se las voy a secar y le voy a traer los panties que me lleve también que tiene que hacerlo Sandra pero por favor dígame cual es el truco que usted tiene ya esto va a pasar cuando usted me diga cual es el truco que usted tiene no tengo ningún truco Sandra no tengo ningún truco mejor dígame usted porque usted lava su ropa demasiado bien ay no 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 la ropa mía queda demasiada fea dígame que es lo que usted hace para que esa ropa le quede así cual es el truco explíqueme usted quiere saber el truco claro dígame porque así ya esto va a pasar y hasta aquí nunca yo lo voy a coger pues yo le voy a enseñar el truco para que se resuelva venga venga tranquila si me costó si vecina pero mire como se ve la ropa ahora ay guau pero que linda esta ah usted ve era sucio que estaba el cristal si pues mire que yo espero vecina que usted aprenda vecina pero no no suba el video hay grupo no yo no lo voy a subir porque todo el mundo comete errores en la vida yo le voy a entregar el opante que yo lo le robé claro que lo tiene que hacer y tiene que lavarme la que esa la que quedó yo se la voy a lavar también pues yo espero cuando te lavas yo se la entrego mire aprenda vecina porque de lo contrario si hubiese sido otra persona usted sabe que le hace lo mismo o hasta peor así que yo espero yo no soy nadie para juzgar yo no soy Dios ni mucho menos pero yo espero que usted aprenda aprenda a tener su casa limpiecita para que pueda ver su ropa si bien desde aquí en vez de estar llevando mi vida voy a buscarle los panty que le robé vaya vaya voy a la baile esta y yo se le entrego de que la labio yo está bien vaya ay Dios mío ojalá y la vecina aprenda ahora Dios mío Señor tú me dejas ir aquí alante estamos vacilando estamos vacilando aquí alante déjame aquí y que tú haces ahora para la radio para la isla de la mujer tuya que tú le vas a decir ahora yo estoy bebiendo bebiendo que estoy tú nada más está bebiendo hablamos ahorita echamos tu trago toma ya 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 vete vete voy para acá mando la mujer ahora hablamos mañana está bien y tú para dónde vas como que para dónde voy a ti que te importa quítate de ahí pero mi amor ahora de llegar a la casa pero yo estaba debiendo un trago a mí no me importa esta no son hora de llegar a la casa y yo como tú saliste anoche pues yo también voy a salir hoy para dónde tú vas pero como que no vas para el tú yo vine para la casa para que estemos aquí juntos bien me lo dijo mami quiero me casar contigo pero yo vine a atenderte ya ven me vamos aquí en mi casa trancado que me dice ay dios mira 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 tú crees que esto es posible qué pasa esto no puede seguir así si tú sigue así como tú vas pero yo estoy bien lo vamos a dejar yo no te borracho yo estoy cansada yo no te borracho 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 tú de anoche no habías venido a la casa mira 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 dios mío por los chen por los chenvaya 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 y yo le estoy cansada dios mío por favor Mira, te he dicho Ese dinero que tú gastas en romo Deberías de gastarlo Haciendo nuestra casa Yo sé muy bien que yo quiero que nosotros tengamos nuestra casa Y que tengamos nuestra familia Kiko Pero en serio Tú me vas a hacer esto a mí de nuevo Cada vez que hablo contigo Siempre te quedas dormido Por favor, no me hagas eso Yo te estoy escuchando Mírame, mírame Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dime Estoy hablando contigo Yo no puedo seguir así ¿Y cómo? Deja de dormirte, yo estoy hablando contigo Yo no quiero que tú sigas así Yo no quiero que tú seas ese hombre bebedor Ya, ya, no voy a beber más Antes el otro fin de semana Dios mío, por favor, cámbialo Yo no voy a beber más Antes el otro fin de semana Sí, sí, tú siempre me dices eso Está bien No créanme Mi amor Hoy Yo he bajado para allá un rato ahora Sí Uy, vecina ¿Qué hace usted ahí? Aquí Está aburrida Alguito ¿Y usted? ¿Y tú que no cogió para la playa para allá un rato? Pero, ¿y cómo? Si el marido a mí está allí borracho ¿Borracho? Sí, yo iba a salir, pero él llegó y no me dejó salir tampoco Bueno, yo le digo la verdad Hasta que usted no se busque un hombre que la valore bien Y la quiera Y vea, un domingo usted hay que sentar en una silla Porque si un hombre que la valore, ¿a qué usted va a caloqué? No, yo tengo fe de que él va a cambiar ¿Cambiar? ¿Todo año con usted va a cambiar? No, no, no ¿Tú crees? No cambia no, usted es demasiado linda Oye Oye, no se deje así de que un hombre que quiera hacer lo que quiera con usted Nunca Yo lo he pensado ¿Su madre no se lo ha dicho? Sí Ah, yo le sé de su mamá, ¿a tú no lo ves? Uy, usted tiene que haber un hombre, mire, mire Que la acaricie, la besa, su cariñito ¿Uy otra falta de cariño o no? Y él sabe que yo no le hago lo malo Claro, ¿qué me hace pertenecer? Ah, eso es bueno la valora de usted Fernando, aquí toma tiempo, déjame ir, voy a hacer algo aquí abajo ¿No quieres pasar? Eh, no, no, está bien Después otro día ella Bueno, pues está bien, cuídese y gracias Está bien Tiene mucha razón Me llama a Giancarlo, que venga a buscarme de nuevo Hola, yo estoy sano Seguido bebiendo Hola, yo estoy sano Ven a buscarme Seguro que tú te sanaste ya Sí, sí Bueno, si te sanaste bajo y te busco O si no, no va a salir con gente que estén demasiado borracho Yo no te voy a borracho ya, bueno Bueno, pues está bien entonces Vaya seguro que te caigo ya Ok Déjame yo ir a ver ¿Qué está haciendo? A ver si ya se sanó Eh, ¿para dónde tú vas? Yo voy a ir a beber ahora Pero no, ¿cómo es que a beber? Mira, muchacho, siéntate ahí, por favor Yo no, yo Deja tu baño Yo soy de trabajo A ver, por favor ¿Y el dinero en qué tú lo gastas? En bebida Dame eso, ven Suéltalo, suéltalo Suéltalo Tú eres loco, eh Tú eres loco Pero, ¿por qué tú me das? Ya tú me tienes harta a mí No, no me importa A mí que no me importa Siéntate ahí, siéntate Déjame llegar allí, mi hija Idiota Dame la bebida, ven Pero que ese robo fui yo que lo compré Dame, ¿qué me importa? Tú crees que yo no me canso Yo estoy cansada de ti, ya Pero, ¿por qué tú te cansas de mí? Si yo, si es una sola vez que yo he salido Ven, siéntate Si te vas Te lo juro que me voy de la casa Bueno, pues está bien Te vas ahí entonces ¿Tanto te importa la relación de nosotros? Pero que tú no me dejas que yo salga Ni que un día yo no he salido Ni un día No, pues yo he salido Tú te estás burlando de mí, ¿verdad? Ya yo te dije Pero que el hombre soy yo, mujer ¿Cómo? Estaba tranquila ahí Debe estar tranquila Yo voy a gozar mi vida Estaba tranquila Ya te dije Que no quiero peleas Ni quiero nada Déjame beber tranquilo Que voy para la calle Y tú te estás tranquila Te sientas de nuevo Yo te dije Siéntate ahí de nuevo Te dije Que no quiero maltratarte Solamente déjame gozar Yo te dije Que vengas aquí a sentarte ¿Quién es que yo me vaya? Váyase de la casa si quieres entonces O haga lo que te quiera No me importa ya Ven, siéntate, ven Que no le dije Señora, siéntese ahí Tienes que caerte tranquila Yo voy a salir ahora allí Kiko Dime Nos vamos ya Vámonos Pero para dónde Ese es mi amigo Yo voy a salir con él Tú siéntate, ven Quédate ahí Hablamos ahorita Te dije Que no Vámonos, ven Vamos Vámonos 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 A Tu S Pharisee Vámonos Vámonos A Vámonos 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 Saludos, panita, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Y por qué tú estás así? Apuesto que ese hombre de nuevo está más llegando borracho y de todo. Tú ves, yo te he dicho a ti, mira, Freddy está por ti desde hace mucho y tú no le quieres acercar a su muchacho bueno, un muchacho trabajador y tiene su cuarto. Tú deberías estar de ese hombre y buscarte un hombre bueno como Freddy o cualquiera. Yo lo quiero, yo quiero que él cambie, yo siento que él puede mejorar. Sí, pero la gente no cambia, él no va a cambiar, ya son muchos años en eso. Si hubiera ido a cambiar, ya había cambiado hace rato. Estoy cansada, mira, llegó desde anoche y duró como una hora que luego se fue, llamó al amigo de nuevo para que se lo llevara de nuevo. Tú lo que tienes que hacer es lo que yo te digo, porque si tú, tú tienes que salir de este sufrimiento, ya tú no puedes estar con ese hombre. Tú tienes que buscarte una gente buena como Freddy o cualquiera porque hay mucho, hay mucha gente atrás de ti y tú nada más te aferres a ese hombre. eh, bógame la gorra que supo que yo vine. Está bien, espérate. Mira, esa es la esperanza. Piensa en lo que te dije, que tú no eres un árbol para quedarte en el mismo sitio. Está bien, gracias hermanito. Ay, qué bueno es llegar a la casa, eh. ¿Qué vamos a hacer con mi casa? No sé, tú dime, ¿qué tú quieres? Pues nada, yo tengo una, vamos a tirar un chileado ahí. Está bien. Freddy. Sí, mamá. Eh, yo necesito que vayas a buscar la carne, por favor. A mí, yo voy a ir ahora cuando te voy a bañarme. Está bueno. Sí. 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 ¿Cómo te estás yendo últimamente a los trabajos? Todo bien. Pero mira, mira, esa es la mujer mía. Esa era la que era mujer mía. Mira dónde está. Sí, sí, es verdad. Párate, párate, párate. Ah, pero ahí ella vive con el Tai Freddy. Sí, ahí que ella vive. Porque ella se para que tú y si vaya a donde ella. Pero claro que tú tienes que hacer algo. Pues a mí donde ella, espérate. Hola, Darchale. ¿Qué tú buscas aquí? No, tenía mucho tiempo buscándote y no te encontraba. Quería hablar de algo contigo. Y iba pasando por ahí, te vi. Y decidí pararme y entrar aquí. No, 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 no puedes estar aquí. No, espérate. Cuando tú estabas conmigo, te va a dar. Muy bien, lo sabes. Así que, lárgate de aquí. Además, mi pareja está ahí adentro. Y yo no quiero que él te encuentre aquí. ¿Tú sabes cómo es ahí? No, eso no importa. Pero yo solamente no quiero hablar contigo. Tú no tienes que hablar nada conmigo. Sí, pero yo necesito que tú me perdones. Mejor vete de aquí. Yo voy a cambiar. Yo no voy a ser el mismo de antes. Pero por favor. Mira con quién tú andas. Sí, sí, pero ya yo no ando en eso. De bebida ni nada de eso. Ya yo cambié. Ya yo no te quiero a ti. Bastante sufrí yo contigo. Yo lo sé, pero yo necesito que tú me perdones como quieras. No, yo no puedo. Mejor vete de aquí. Yo quiero... Sí, pero escúchame, perdóname. Yo quiero que todo vuelva al tiempo de atrás. Es como que yo amo a otra persona. Yo quiero a otra persona. Tú debes de entender eso. Pero a veces que tú llegabas borracho ya a la casa... Kiko. Pero en serio, tú me vas a hacer esto a mí de nuevo. Yo te estoy escuchando. Cada vez que hablo contigo siempre te quedas dormido. Por favor no me hagas eso. Yo te estoy escuchando. Tú me has escuchado que yo hablaba contigo y te quedabas dormido. Tú crees que eso no me dolió a mí. Yo lo sé que sí. Siempre lo hablaba. Siempre lo hablaba contigo. Pero yo cambiaré. Así que vete. Ella era mi esposa. Y yo vine, la miré ahí y entré aquí a la casa. A poder, el tiempo pasado. ¿No te has pedido su tiempo? ¿Sácasme de aquí? No, no. Yo no tengo por qué irme. Yo vine a hablar con ella. Vete de aquí. Váyase a mí de aquí. Rápido. Rápido, váyase a mí de aquí. ¿Pero para dónde? Para... Kiko, vámonos. Espérate. Voy ahí, espérame ahí. ¿De abajo te saco una de la voz? Esta casa es de ella. Esta casa no es tuya. ¿Y quién por qué me traba así? Oye, sácalo. Bueno, tú vivías, tú no vivías, tú vivías solo aquí antes. ¿Qué te están diciendo que se salga? Váyase de aquí para... Kiko, vámonos. Sí, pero yo me quiero ir con ella. Ya esa mujer no es tuya. Ya esa mujer no es tuya. Vámonos. Vámonos de aquí, que esa mujer no es tuya. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Tú no te valoró, Gaby? ¿Qué? Sí. Muy bien, ya tú tienes que suerte a esa mujer hermana, miró. ¿Tú crees? Claro. Tú esa mujer nunca la valoraste. Sí, yo lo sé, porque yo andaba mucho en la calle y eso es bien. Y uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Me he dado descuenta de eso, sobre todo en los últimos tres meses. Claro, mi loco, ¿me entiendes? Míralo bien y lo felices que viven ellos dos. Sí, pero ya la perdí y no tengo nada que buscar. Claro, vámonos, vámonos. Míralo bien y loco, ¿qué? Míralo bien y loco, ¿qué? Míralo bien y loco, ¿qué? Míralo bien y loco, ¿föy? Míralo bien y loco. Míralo bien y loco.